Nos ha sido pedido información tanto por la Procuraduría General de Justicia del Estado como por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y les hemos aportado todo aquello que nos han requerido, incluso documentalmente. De momento lo que sabemos es que se está integrando esa indagatoria y llegado el momento en que sean citados nuestros funcionarios o quienes estemos dentro del gobierno municipal, así habremos de atenderlo puntualmente. Aquí lo que resalta y lo que hemos podido observar a raíz de estos lamentables acontecimientos es de que hay una responsabilidad social muy amplia porque primeramente debemos de recordar que se trataba de un centro privado.